Llevo tantas penas en el alma que al mirarte a ti nunca pensé que pudiera al fin otra vez poner en un nuevo amor mi fe. Aunque lo pagues con el precio de mi fina, aunque comprenda lo que tengo que sufrir, puedo jurar que tú serás mi consentida, y que a nadie quiero tanto como a ti. Haz que contigo mi calvario se haga santo, ya no me importa lo que digan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre tus manos, cuando el pobre esté cansado ya de tanto amar. Haz que contigo mi calvario se haga santo, ya no me importa lo que digan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre tus manos, cuando el pobre esté cansado ya de tanto amor.